¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición cuarentena. Ha llegado el momento de brillar, porque solo dependemos de nosotros mismos y no hay delivery, no hay nadie. ¡Sí, Ereno! Por aquí, bienvenido. Seas tú, amigo que siempre pedías delivery, ahora en cuarentena. ¡Bienvenido! Y sin más, vamos a brindarles a amigos recetas fáciles de hacer y siempre con variedades. Hoy se cocina torrejas. Vamos a hacer dos tipos de torrejas, una de zapallo y otra de camote y quinoa. Una frita y otra al horno, porque la marieta está el gusto. Y vamos a empezar por la de zapallo. Empezamos zancochando lo que se tiene que zancochar. El camote, la quinoa que ya la debes de haber lavado como cinco veces. Y vamos a hacer el zapallo macre con un poquito de agua. Y de aquí no estoy haciendo una taza. Ahí así les queda, quieren guardar, para otro plato, está bien, al dentro. En diez minutos se hizo papilla. No hay ni siquiera que aplastarlo. Así que acá hay como que una taza de zapallo cocido. Vamos a poner unas cinco cucharadas de harina y dos cucharadas de azúcar. Vamos a integrarlo con la harina, más dos huevos. Vamos a poner todo. Yo estoy usando harina de maíz. O sea, siempre lo he hecho con la harina normal de trigo, pero quiero probar a ver qué onda. Vamos a integrar todo que se haga una masita. Y también le voy a aumentar queso. No es necesario, pero le voy a aumentar sal y pimienta, un poquito. Y ahora sí. Álzate. Ok, amigos. Más o menos tres minutos por lado a fuego fuerte. Salió así. Esta la volteé antes, así que la voy a tener que voltear de nuevo. Más o menos son tres minutos por lado a fuego fuerte. Bueno, sigamos. Y tienes tus torrejitas de zapallo. A mí me salieron cinco porque hice un torrejón, pero te pueden salir seis a ocho dependiendo del grosor que las quieras y el tamaño que quieras. Están las de zapallo, ahora vamos a hacer las de camote con quinoa. Es como que un plato más completo. La quinoa es tu proteína, el camote es tu carbohidrato. Y vamos a ponerle un topping que es la palta, que es tu grasa saludable. El plato completo. Mi quinoa ya está, ya en frío. Mi camote lo he chancado hasta que se haga como una papilla. Y vamos a integrar la quinoa. No sé si ponerle toda. Voy a ponerle cinco cucharadas. Acá. Le estoy poniendo tres cabezas. La parte blanca de la cebolla china. Una cucharadita de ajú molido. Sal, pimienta y comino al gusto. Vamos a preverar todo esto. Preverar. Me encantó. Con las manos húmedas vas a hacer bolitas y las vas a poner en un papel antigerente o una fuente en que no se pegue nada. Y luego les vas a pasar aceite de oliva con un pincel a todas para que estén doraditas cuando las metas al horno. Y las metemos al horno de diez a quince minutos haciendo setenta y cinco. Al final les dejé quince minutos. Depende mucho tu horno. Las que hay que ver doraditas para poderlos sacar. Eso ya está. Chancamos nuestra palta. Le vamos a poner sal, pimienta. Un poquito de limón. Y un chorrito de aceite de oliva. Y esto va a ir encima de nuestras torrecas y comidas. Y espero que te haya gustado la receta que están all fire. Amigos, nivel de dificultad cero. Por favor, lávense las manitos. Sigan los cuidados. No salgan de sus casas. Y feliz cuarentena. Vamos pronto.